¡Ay, sí! ¡Osos! ¡Hoy un oso, hijo de puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡Es esta, es esta, es esta! ¡Hoy un oso! Ya no tengo maná, ya no tengo maná, ya no tengo maná. Ahí te ves. Me hicieron un focus con todo y aún así me mataron. ¡Gago, matalo! ¡Matalo también, Gago! ¡Flash! ¡O algo! ¡Cállate, coño! ¡Que te calles, hostia! ¡Me ponemos puto nervios, tío! ¡Su puta madre! Es que no la matas, güey. ¿Tú verás? ¿Cuál vas a jugar de ADS, Gago? El que me pilla, Jim. ¿Tradito? Jim, así, más bien que... Esto no es surf, eh. Que puedes jugar tanto surf. Una normal es rara. Yo sí, te interesa. Ah, bueno. Ah, de nada. Mira qué ofertón, güey. Vamos a la hitear ahí, lentitamente. No, mete tu control master Q. Ya lo sé. Esto no me gusta, Gago. Cuando no entran a la línea rápidamente. Puede ser una emboscada totalmente troll. No, lo dudo. 100% real no sé. O tal vez entraron por su red. No he perdido ningún... claro. Toma, básico. Que quittear Gago porque tal vez lo sentarían para que se caiga todo así. Perdí un minion. Perdí dos. Vale, no. Perdí uno solo. Yo ya perdí como una oleada y todo. Es que con Jhin es la putada. Complicado. Que antes de todos los minions es muy complicado. Vas a bailar. Y tú con el heal. Es que mi support con heal me cago en la puta. Cuatro. Oh, yeah. Ah, sí. Nos salió retrasado a comprarlo. He cambiado de soporte. Yo me voy contigo. Casi que es mejor, yo creo. Pa' fediártelos. Pa' fediártelos. A la verga. Pa' fediártelos. Pa' fediártelos. Buena. Pa' fediártelos. Va, tiró el heal. Lo que pasa es que no puede controlar el Master Q. Perdón, perdón, perdón. Cuidado, cago. Cuidado, cuidado. Sigue pegándole, sigue pegándole. Sí, sigue pegándole. Mira mi vida, no te jode. Mira la mía. Cuidado, cago. Cuidado, cuidado, cuidado. Que no compras posiones al inicio. ¡Masalo, matalo! Que si coño, que estoy recargando. ¿No ves que el puto Jhin recarga? Nos ha salvado el doble heal, eh. La verdad es que no se lo esperaba en un doble heal. Puesto a dejarle las kills a Gago, por dios. Puesto a un huevo y se iba para la torre. Porque, coño, estaba cargando mi puto arma. Gago, haces el padrino de una boda. Aquí. Ay, no, no. No jodas tú. El Ramos y el Rakan. En tiempos de guerra, cualquier hoyo está entera. Que cualquier huequito funcione, ¿no? Que cualquier huequito funciona, ¿no? Cualquier huequito funciona. Cualquier hueco daos la felicidad. Yo puedo ir. De nada, man. ¡Gay! Adiós. Le ayudaba a hacerse el sapo sin mí no habría podido. Ah, has perdido un Minion Pack. Voy a vetear la W. Van por tí, van por tí. Y yo no tengo mana. Esto llega a nivel 6 rápido. Y tienen visión. Sí, lo hace, lo hace. Lo acabo de ver. Y estoy contra el Master Q. Y yo te tanqueo. Voy a presionar aquí. No, quédate el gordo. Y aquí viene Master Q. Quédate el gordo. Te he dicho, cabrón. Ay, joder. Me he chingado en la puta. Soy el mejor support de la, no me chingues. Sí, sí. Un support con heal. Un support con heal. Lo sé que a los gordos de puta. Me encanta. Oye, no te me has muerto así que... No, no, no. No vengas. No, no, no. No vengas. Ah, no, no. Quédate ahí. Y aquí puedo. El Drick está up, eh. Y si se ve por el dragón. Soy uno. Y aquí puedo. Ah, me has tomeado. Ah, me has tomeado, wey. Un botón. Un botón. Un botón. Un botón. Ya. Vaya patoja fea. Dice que ahí viene y solo viene por las roquitas. Ya. Te ayudo. Ahí está. Ay, coño. Le di al otro minion. Fuck. Joder, le di al otro minion, tío. Es que sigo... Creo que estoy en wolf y no. Eso es lo que pasa cuando juegas tanto wolf, tío. De seguida. No es bueno. Ah, lo maté. ¿Y aquí? Tienen visión aquí, mira, Gago. Ya, ya. Lo sé. Cárate a lo gordo. Lo pego yo. Es por el dragón, Rammus. Hay un dragón acá, Rammus. Cuidado. Rammus, ven por el dragón. Yo te ayudo que el Gago se quede en línea. Sí. Yo tengo buenos daños con la mordida. Un solo nix. Gracias por el hosting. Y tengo una nico, Rammus. Ah, sí. Nico esconde la verdad. Voy para allá. Espérate, solo que... Que no me miren. Que no me miren llegar. Vete, voy para allá, Rammus. Ya voy para allá. Ya voy para allá. Qué mal. Le estoy farmeando a ti ahora. No te vayas a meter mucho, por favor. Ya lo sé. Esto es una chaga. Yep. Hostia, el G. Está allí, eh. Mierda. Ay, que es Nico. ¿Qué hace Nico aquí, tío? Puta madre. Y el G está acá. Mira ahora que está en top, el G. Este, le seguimos pegando a... Oh, qué chingado, vos. Que no me ha matado. Te calculas que lo bajamos. Que va, a ver si no tengo vida. Este... Yo te doy como si... Ah, ya viene Nico. ¡Viene Nico! No. Va. ¿Tenés Smile o no tenés Smile, vos? A la verga, me voy mejor. Nico, jungla. Sí. Me da dos metas. Ese Rammus no tiene... No tiene audio. ¿Qué coño? No. Sí, sí. Está en el chat de voz, pero... Es nivel 42. No necesito que tenga chat de voz, hombre. Sí, sí, sí. Está en el chat de voz, pero... Vamos a la verga, hombre. Se debe notar el nivel. Rammus no sé si tiene Smile también, güey. Y ahora me nota a mí, no. Es que nivel 48. Problema, hombre. Estamos perdiendo fan... Ahorita estamos perdiendo fanme ahí, hombre. Y un montón, güey. Uy, viene por mí. Ahí no me vas a matar, hombre, ya. Tranquilo. Uy. Ok. Mátalo, mátalo, lo matas. Buenísima. Está el otro ahí. Qué tontos. ¿Por qué se metieron a hacer esas copias, cañones? No, ahora está ahí. ¿Qué me pinguean ahora? Si lo maté... Si lo maté, se te salió ahí. Y sin ayuda del Rammus. Independiente. Puede mandar a la heredera. Ok, bien. Ok, bien. Nadie se ha hecho a Drake, eh. Bueno. Si. Y terminas esto. Ya has 20 minutos. Voy a ir acá. Este no es. ¿Qué pasó a eso? ¿Qué querés? Se van a hacer el Drake, eh. Creo. O no, no sé. Si. No. Rammus, yo te voy a guardiar aquel heraldo. Y ya. Ya me largo. Y ya cumpliste. Si. Ya me puedo ir a FK, ¿verdad? Ah, vaya, es el cafecito. Es el Gerardito chiquito. Soy un oso. Yo no sé qué soy. Un ángel o algo. Vienes para acá, Rakan. ¡Lo matamos, Gabo! Y el fish ahí como que nadie lo ve. Venganse para acá, hombre, papu. Aquí, con amor. Con amor. Con amor. Con amor. Con amor. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, pida el que sea. Con amor. Demuestrarle tu cariño. Con un abrazo de oso. Ay, mi madre me mata. Ay, mi madre me mata. Ay, menos Mateo. Qué coño hace Nico aquí siempre, eh. Comprame con su algo el coño. Nico en la hula. Ah, sí, Nico en la hula. Ah, creí que era mi. Uy, qué tiempo con lo Nico era hula. Voy 5-0. Voy 5-0. ¿Para cuándo el Jhin, chaval, este van a hacer la hostia? Y me dicen que no soy buen su formos, gala, puta. Abre, vas con heal. Vas con heal. Vas con heal, lo sabes. Como feriadísimo. Vas con heal, hija de puta. Yo te podría proteger de las muertes. Con mi ulti. Rammus. Eh, el Drake está. Que diste. Si Rammus creo que está paseando. No, no, no. Estar justo, cuál? Le voy a echarle mimità en otra partida. Y el master cu-cubo ocultándose ahí. Tu guardia y ya está. Si mientras no se lo hagan ellos, todo guay. Vale, se lo han empezado, se la va a ganar. Este... Tiene su ulti-?, no. Si no le entro y le rompo los hortos todos aquí. Uy, tengo miedo. Tengo miedo. Ago, Ago, Ago. Focos a la chaya A la chaya, a la chaya Focos a la chaya Eso, ¿qué se hace? Se hace La mordida de Bully Madre, no me quedaría Ninguna puta aquí Queda el pinche dragón porque si no se lo hueve Dale Bully, dale Morra, tengo un... Dale Bully Dale, dale Dale Bully, dale Vamos por el gradito Vamos por el gradito Vamos a romper unas montagas Miradas Ah... El... Y este Faltará el gradito Yo pensé que faltaban dos minios Fin Los costos le he dado Uff, le dio la piel ahí Ah... Y tú también no tienes mucho mana Mil de pasta tengo, yo que me piro Quiero las botas Tengo mil de pasta Y no tengo mana para la R La bota de nivel 3, ya verás, ya verás Para pokear, para hacer el basicazo ese Ah, pero el... Sí, sí, vamos por el varón chiquito Aquí no tengo mana Hay un varón chiquito Mira, cañón de fuego rápido Pero... Sí, mira, este Un varón chiquito Oh, mira una Niko Niko, Niko, Niii... What? Ah, mira la Niko ¿Qué dices, Abby? Pfff Ni... Ni cuantas Es física Yeah Si, detrás de la pobreza me da Mi länger Eh... Ahí estás Un Elico salvaje Aparece Pues mi guardia me podia ir otra vez Shuuuun Me llevo el cañón Por fin no un cañón en toda la partida hola estoy aqui tambien le damos cuando quiera le damos ahi a ver tu cuando te metas tenemos tanta ventaja que te apuesto que como entremos le ganamos pero no tengo flash ah ya la de mi va a ser mal ulti tengo ulti tengo ulti no me no se puede ya voy a enterar con todo ah si soy un oso hijo de puta hijo de la gran puta es esta es esta es esta ah ya no tengo mana ya no tengo mana ahi te ves hicieron focus con todo y aun asi me mataron que hago matalo matalo tambien hago flash o algo callate coño que te calles hostia me pone un puto nervios tio su puta madre es que no la matas we calla coño todo a su tiempo todo a su tiempo pero yo lo guardo por tu culpa oh que te exterminio we una placa y me piro bueno me piro yo creo que ya ganamos mas de a su render yo tirare a su render si fuera ahi we 8-0-3 voy su puta madre cuanto yo se lo haré yo 4-1 yo voy 1-3-10 jajaja jajaja no te preocupes ah bueno que me va a poder afectar el mejor bolivia support de de la latinamerika norte bronce 8 es el Gerardo chiquito Yo quiero el carato chiquito Es la epilepsia Ahí sigue, ahí sigue Si le entro a Rakan lo matamos Demole Y ahorita asesinato Sabroso Se muere Le quiere llegar Puta mierda de Balas de los huevos Déjalos vivir Este y no le tiene miedo a la muerte Y el sin R La próxima vez No será tan fácil Si quieren hacer el de este El Gerardito Gerardo Protagono al Gerardo ¿Nos matamos a la cara? Mejor no, mejor no O mejor si A la verdad Ay que buena, que bonita Está malado Buena Te hago la mejora de este De la mano Tal puto cual Eh, me robaron Mi línea No, vámonos Mate al marido de Chaya Estará sur Te voy a demandar ahora Te voy a demandar ahora El Drick El Drick, chicos Drick, eh Ya voy para allá Me hace el licho Está en detrás No sé, rostro espiritual Y estoy muerto Ah, que nadie viene Vale, pues nada ¿Si viene? Que nadie viene Creí que venías tú Yo iba para allá Vamos Demole Comenzalo, hombre No te vas a morir Si, pero mira el Fisto Yo tengo pin Treco pin aquí Para poner Pues no, tengo esa Fisto Ay, como chinga Voy para allá Voy para allá Es que si me tira la ulti Me puede derretar Yo si lo mato aquí Tengo la W Tengo mi R Y me salvo, carnal Toma el basicazo Me gustaría dárselo Viene Neko, viene Neko Aquí ve Alguien no quiere cambiar de línea No Es que no puedo encontrar el Master Master Cuanto lo que no tiene nombre, compadres Ayuda 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 Ayúdame, porfa Ah, toma por culo 11-0 Porfa, ayúdame Calla, coño Vas a hacerlo Pero Pero mira La torre Se la carga el Chi Vale, perfecto Hay doble Neko Ya me había confundido Con la otra Neko Si, me pasó antes Me pasó antes Buah, chaval Esta partida Está rentando Que flipas Lo que a Mito, loco Nos están ganando Una de los tragados No renta mucho Oh, vaya Bueno, nos están ganando Lo que ya se cagó Vamos con el Fizz Lo único es mid Ay, yo voy a mid Pero Agarramos a Fizz Ah, yo tomo la ulti Pero Aprovecha y farm Mira, loco Si va a estar mal Ah, yo tomo la W Si pisa a este En cuanto se suelte la E Bueno, no la suelta Yo esperando a que tirase la E Para tirar mi W Pero Enico, tú tienes el ojo del heraldo Voy para allá Sí, úsalo, úsalo en mid El ojo El ojito Para defender No voy a hacer que me Que tiene el GG Paso del tío Fracán va para allá Creo Ahí está Ahí le rebotó Ahí no le pude dar Chorice Dale, volví a dar Estoy en la boda Corramos Vengan a por mí Hijo de puta Cuando estén cerca Me meto a matar a todos Fue con Chaya Ahí estamos Voy por Chaya No llegado Ay, qué pena Fallé esa ¿Qué vamos? Dios, tío El G está en mid Aquí es por el G ahora Eh ¿Quieres destruir la torre? Voy a botar esta torre Vamos, vamos todos No se puede usar esto Esa anigua, eh Ya está sobrado Está el Gaba Y lo pone aquí Coño Vámonos Vamos, vamos para atrás Para atrás, para atrás Para atrás Bien, por aquí los agarro Yo los detengo No, no, no Yo creo que Contra estos No Me da a mí que burla Ya pues ahí viene Por acá, por acá Por acá Por acá Es que a ver si con la cool Le rebota Al menos Está Fizz aquí, eh Cuidado como que me quiere tirar la ulti A la verga, a la verga A la verga A la verga Tengo un ulti Tengo ulti, tengo ulti por si le quieran entrar Vale ¿Qué es el G? ¿Qué es el G? Vámonos Vámonos, vámonos Se le dice aquí A la verga Tengo miedo Todo el mundo tiene miedo Tengo dos mil cien de pasta A mí me gusta Venga, te curo Vámonos Ya Ya, un feedráfico a gusto ¿Te ayudo? No No, no Si era solo para recargar Por si venía Darle el último básico El pum La bestia Mírala, Nico Es más efectiva que yo en top Si Ya no Es totalmente Uh, te la hizo Te la he hecho Te la he hecho Y con el zonias Que flipa Vuelvo a bot Porque no la van a tirar Se escapa Se escapa No 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 se escapa Con Rakan Con nivel 7 Si Vamos a pushando esta Porque tendríamos que ir a Pero bueno Uh, debe estar esta piba por aquí Hostia Basicazo Madre Madre Uy, casi la toco ahí Mira, la asistencia me hizo Si, Gago, sos mala onda Solo vi la pluma y tiré la ¡Me salve! ¡No me salve! Estos fregados No sé si Gago y yo somos muy buenos O estos son bien cabrones Y un oso Tengo el cañón Oh, hija de puta No me salve No se rota la velocidad Cuando tengamos minions Bueno, es que van a venir todos Víate, nos va para atrás Para atrás ¿Qué es el cago? Vale 15 de 0 Aún nos más mata El Drake Drake, Drake, Drake Veníos al Drake Voy para allá Me hace el bicho este mientras Uy, el GT creo Bueno Voy a venir por acá Creo que van a venir por acá ¿Qué? 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 Como entra alguien Uy, lo agarro Lo agarro, lo agarro Está Eko aquí detrás Hijo de la chingada No manches, güey Atén allí, güey Nos mataron allí Te cagaste a Gago Atén allí Porque G está vivo Y te va a reventar ¿Por qué no te fuiste? ¿Qué te pasa? Porque no he visto a Chaya Y el básico sin querer No sabía que venía a Chaya Y sin querer el básico En vez de allí Se le daba a Chaya Yo vi que allí Estaba buscando Pero la Nico está tomando Allí todo Es lo bueno Sí, al menos Sacamos algo de provecho Al menos alguien Está haciendo algo En esta partida Bien Oye, cagón Hijo de puta Que yo estoy haciendo Mucho 16 segundos Ah, me llegaste Yo voy a por mi red Ahora Dejadme el red No, yo me lo voy a hacer Pero está muerto Ya me lo voy a hacer Yo me lo voy a hacer Yo me lo voy a hacer Nada No te creas Lo guardeo Ya Ponla allí Revienta allí Con eco ¿Me escuchas? Que de jordinación hay Ay, Dios No pegas Voy a permear mejor Uy, ya ganó No, buena Era hora de matar a allí Si yo lo levanto Deberían de matar A los que lo levanten Y le hago ¿Cómo? Lo voy a silenciar un rato Y le hago Se lo he vuelto a hacer ¿Qué hacen? Creo que lo mato Madre Pues si sé que lo iba a quitar tanto Seguía Me cago No No te vas a morir ¿Ese allí cuánto va? Diez cinco Es un Tanteo He vuelto Lo mato Matalo Por favor Matémoslo Por favor Vale, muy buena Muy buena ulti I love you Tengo la ulti Me va, me ha soplado Uh, le di justo Uh, le dist Si Tiro con suerte Dije Estará por ahí Pues mira Me piro Me piro Bueno, la tiréis vosotros Yo creo Yo me voy Que toma Hace pasta Me voy a pillar el bailarín Ahora con el bailarín Os cagáis No sé si píame el ángel Tanques no tienen Yo creo que me voy a pillar el ángel Fíjate Ahora tengo cronómetro A ver qué tal Ahí voy a Voy a formar algo Vale, que Adiós va Está mi Plantacita Plantita Bien, me quedo un minion Uh, el red A ver si llego Estoy yendo Viene para acá Vámonos, vámonos 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 Ahora voy para allá Toma, me queda el red De puta madre Uy, tiene tocado Tiene por mí Como digo Cuando está cargando Y no sabe si está cargando o no Tengo hostión Tengo la boca Niña Por acá Uy, yo pensé que estaba aquí Uf, creí que era esa La mato Yo pensé que esa Era la real Sí, ella Es dragón Un minuto Bueno Tengo que retroceder un poco Dios 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 Esto es súper feriado No sé por qué se sorprende Ay, Dios Dios Para 22 Uno Y tú ya dices Dios Tío, déjame Ser feliz Coño, eh De la puta boca Vámonos Que este me revienta Vámonos Tú, tú Muévele, muévele Ahí Lo estuneo Vale, buen monico El Drick sale ya Pronto defenderé Me está buscando Vente, Kuro Vente, Kuro Vente, Kuro Eso lo quiero curarte Y ya me voy Yo te quiero curar Ahí está, ya Eso es exe Va a tomar por culo ¿Vas por el dragón? Tengo el básico de carga ahora Hostia Me hice del otro Se la hacemos Hijo de puta Dale, hombre Dale Que mierda Mátalo tú No ha muerto Sí, murió, ¿no? Vale Digo, ¿qué cojones? No ha muerto Sí, murió Pero no lo habían murido Muerte Está ahí El puto Jim, tío 24-1 Hostia puta, loco Hostia puta Voy a por Rakan Vamos por estos A ver si pillo alguno Tengo la ult Por acá, ¿eh? Vamos Ah, sí, por aquí se ha escapado Vale, perfecto A mí me ha jodido alguien Por acá, por acá, por acá De otra vez, le he vuelto Para que sepan que estoy yendo ¿En el mic? Sí Voy por allá, voy por allá El puto cargado, tío Es que tarda un huevo en salir a veces, tío Su puta madre Obvio, obvio que yo está así de ferida Porque soy el mejor support de LAN La voy a meter Hostia, mami El mejor support de LAN Dije Cuidado A ver si me hace Pero porque Que neko se ha metido Le llega a stunear Y está, vale Nos lo hacemos Y ya no tenía mana Así que se va a hacer No, le voy a dar la triple No, la cuadra No, le doy la triple Sí, la cuadra Ah, es triple Hombre Se me ha quedado la otra entonces Vale, ahora sí Tengo el ángel Y se crea Porque cuando lo agarremos Lo vamos a reventar Entre todos Ya, ya no hay que ir En ti, bueno Es un tiranicio por la teo Es un tiranicio por la teo Ese Eso es Juan Pablo Ya sabéis que en la descripción Tenéis Todos los pasos a seguir Para recibir un regalo Es que lo que pasa Es que nos hemos metido Una paliza en early Y ya me he fedado muchísimo Pero una puta salvajada Yo creo que están tiltadísimos Están jugando por jugar ya El Rakan y la otra Obviamente están jugando por jugar Lo que no creo que piensan Que van a ganar De alguna manera Más bien Tal vez el Jaskin No se suele un varón Y si hacen varón Y el ancestral Tal vez la ganan Tal vez Y tal vez sería muy difícil Falta un dragón Para el ancestral Nada está Yo quiero ir para ese Voy a pushar A hacer salido Ya, to late Cuando estamos así de fedeado Yo lo que recomiendo Es no hacerse el tercer dragón Para que no salga el ancestral Nunca Y no puedan remontarlo Pero es mi recomendación No, no, no Y aquí Y voy a hacer ¿Qué quieren hacer del varón? Ramos, ¿qué haces? Bueno, pues vamos a Botafull Queremos Botafull Estamos haciendo cosas de Ramos De Ramos Ellos dicen que vamos a hacer varón Pero no nos hace falta el varón Para botar a todos Así que peda al Chorido Me ayudaba Pum Me he cagado con a Nico Ahí un oso Poniendo un guarda Ahí un oso Me pelas la verga Nico, la verdad No neta, Nico No neta ¿Qué coño es Nico? Como animal en todo caso Uy, vienen todos Pa' atrás, ¿qué hago? Pa' atrás Vete pa' atrás Adiós Adiós Ha sido un placer Fue un placer haberte conocido Se dejaba abandonado al mejor Estoy yendo, ¿eh, Nico? Uy Uy, hijo de puta Uy, está su red Ve, para Ahí voy Un saludo, te amo, si Hijo de puta Nada Fallo, fallo mío Justo di el vacío Al puto minion Los huevos Hijo de puto Al minion Es que se pone a cargar Y entre el que cargar y tal Ya no No peleas sin mí, por favor Porque yo soy tu subor y así Descansa Me han venido todos Pero yo te puedo salvar de todos Ahora, ¿quién escogeré? Todo, carnal ¿Quién es digno de que yo le soporte el cul? Todos van súper mal, güey Todos van del culo Sinceramente, ¿qué les pasa? Vamos, 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 pre No llego, güey A la pera Corre como el cabrón, hijo de eso No se puede, güey Déjalo, déjalo Aquí está, aquí está, aquí está Está siendo el pendejo, está batiéndome, déjalo Y el dragón sale en un minuto Yo ahí lo dejo La cosa es, todos a varón Las tres líneas están poseadas Así que iréis al puto Drake Y ya está No, hay que ser allí Entonces no, no creo Yo estoy yendo hacia allí Vanete le quiere defender a cero varón A cero varón y dejar de hablar cuando hablo yo ¡Coño! Voy a hacerme el varón, doctorito Hay que hablar Adiós Voy a hacerme el varón Bien tranquilo Bien tranquilo Bien tranquilo Bien tranquilo Bien tranquilo Bien Deja risa yo como Como hago eso Déjenlos, déjenlos Déjenlos vivir un día más Cago, ándate de ahí ¿Qué te pasa? Jajajajaja Mira el Drake Más al Drake Drake y el último a Drake Vamos 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 al Drake Pues ya Om yeah Go puto Como perdamos del ancestral Van a ver como Nos reportan Yo No Lo siento A ver si le he enferado por si acaso Ay, 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 no se yo hacía Vamos a matarlos y entra el G y lo matamos Déjenlos, déjenlos vivir El G estaba ahí tirando, déjenlos Tengo que pusear, vamos a pusear VEKA, VEKA Esto puse a las tres líneas y G y G Gracias por seguirme, Luna, un besito James, Franklin, Leighton Muchas gracias, chicos En la carrerita, Ramos Ya está, te va por culo Iba por Cain ¿Cuándo te voy a ayudar a Cain? Hay que puse a bot, eh Puse a tu mid, yo puse a bot Hostia, el puto Fisto Viene G, viene G, viene G Estoy peleando como un oso Peleo como oso, pero no puedo ganar Como un oso Uy Le dan Oh, 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 oh Ay, tío, tenía el heal y el flash, tío Pero... Ha hecho ya flash y me ha astuñado demasiado rápido Qué putada Si a ver si se la hacía Una putada Shit Ese era tú, Penta Pero la cara Da al culo, puto Jejeje Penta de Cain Gracias por seguirme, Jorge Y el Panchito Ya sabéis, chicos, en la descripción Tienes todos los pasos Así es ahí A ver, los voy a seguir Si queréis un regalo de gratis, ¿vale? ¿Y si vamos todos a midi y una vez ganamos la partida? ¿Muchas? No más, dije Esos que ni torres tienen ya No, voy a regalar un regalo Aleatorio a los que estéis en Twitch Vamos, oso Pan, pan, pan... Pan, 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 pan... Yo puedo... ¿Por el poder de Caino? ¿Por qué? O, o, o... ¿Por qué? Por el poder de Caino ¡Ceca de Caino! Estoy guardiando como puedo Es que estoy regalando Voy a por el red Mientras estoy yendo al red Los voy a regalar Hola G Te reviento A ver estoy regalando skins A los de Twitch un momento Ya la barra acaba Ya la barra acaba Ahora vuelvo con el gameplay Los regalos nos aportaba la partida Bueno y a Ramos que está bien pendejo Pero ya sabemos que a Ramos está bien pendejo No me quedan regalos No me quedan regalos No me quedan regalos No me quedan regalos No jodas en serio ¿Qué habéis hecho? Vamos a perder ahorita ¿Qué habéis hecho? Pues toleamos Y como no estaban ni Ramos Ni tú perdimos la pelea Si le ganas Pégale Pégale otro básico Pero ¿Qué habéis hecho cabrones? Joder Pues estábamos aquí esperando que nuestro salvador nos llegara a salvar Pero no ¿Me dijiste que eras tú el salvador cabrón? No pues es que yo soy un oso No puedo hacer las dos cosas Voy a romper directamente el inibi Dios Díos básicos Tú me echas el De verdad que la que no uso R Qué puta Es la que No me había fijado que no uso la R Pero es cierto que no lo soy Si me estás trolleando Voy a ir con Gago Porque si me lo matan perdemos definitivamente Vamos a top Ahí te quedas detrás de mi Gago Tú salvame Ya está Pues eso Bien por mí Vale Vale Chorizo Aguanta ahí Pero vamos Aquí nos matan Aguanto No, no voy a aguantar Buah Con la Ea Nico es imposible Qué coño hace Está ahí A ver aprovecháis Y rompías el inibi Están trolleando la partida Como todos los campeones No sé si vi algo en la sanguinaria O en la daga No sé, no sé Es que el static Junto con el Cañón de fuego rápido Puede estar interesante Ponte más filo infinito Hombre Es que es probable Me pongo otro filo infinito Dos filos infinitos Quiero ver el El basicazo Que me toco A lo mejor Perdemos la partida Yo ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Al final Perdemos la puta partida Toco los putos regales Y porque os habéis metido Cuando os he dicho Que estaba FK Y con un Jink A29-5 Cómo vamos a perder La partida Todo por culpa De todo Menos yo Drake El Drake El Drake Ese sí que Primordial Si perdemos aquí A la mierda partida Alguien lo que puede hacer Es irse por aquí Y romper las dos Y terminar la partida Mientras Yo diría Es que No me dejo Deja que se lo van a hacer Tú todos al Drake Todos al Drake Todos al Drake Todos al Drake No, no voy a perder Lo ganamos Ah, todo mal Por culo Comen los huevos Vale, esta challa viva Yo creo que se queda FK Estoy bien mamadísimo Y yo solo Vamos 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 Ya he ido las cajitas No, me he quedado sin cajita ¿Qué edad? Ahora se tiene que suscribir A otra persona Con Twitch Prime Al menos para dar cajitas Tío Lo he intentado Pero me ponía que no tenía más No, Ramos Me pongo a bailar como boli Tú te vas a partir Challa Pilla challa Pilla challa Pilla challa Píllala Boli Boli, coño Píllala, hostia Vale, termina No, Ramos Pero tú no te metas Vamos ¿Por qué se ha metido Ramos? ¿Pero por qué se ha metido Ramos? ¿Pero por qué coño se ha metido Ramos? ¿Te imaginas que perdemos esta mierda? Pues si yo le he dicho boli, ven Ay, Dios A mí me dijiste que buena Que conste que no me decíamos Cago, yo te dije que estaban trolleando Te lo dije Joder, si lo sé, macho Pero por qué coño Te he dicho a ti que te metas Pero no al puto Ramos Ay, Dios Como esperamos la partida Me voy a cagar la puta Cago en la chica Ay, Dios Ya que le he dicho boli, vamos Y se mete a Ramos, tío A cuento de que, tío Vamos, lo botaron de chiquito también Porque Ay, Dios Tú que perdes mala partida Vale, aquí Sí, intenta romper Pero por qué vas por ahí Podría ser tío por mí Y ganamos más tiempo Ay, Dios mío Vale, intenta terminar la partida Yo les distraigo Cuidado, creen que te va a atacar todo el mundo ahí Uy, está allí Matemos allí Si lo matamos ya Sí, sí, voy a intentar Que quien intente terminar la partida Voy a tratar de matar allí contigo Pero Ya está, ahí está Ahí está Bueno, chicos, ya sabéis ahora Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente En la descripción Tenéis todos los pasos a seguir Si queréis un regalo Chao Chao